Aku, Aku, ando muy aburrido desde que el córtex está, desde que las máscaras cuánticas se enviaron al córtex a otro mundo, estoy muy aburrido. Sí, Crash, ya lo sé. ¡Ah, mirá! ¡Mirá, Aku! Una caja, la voy a romper. ¡Oh! ¡Mirá, Aku! Tenía una bumba en la caja. Debe estar deliciosa la bumba. A ver, Crash. ¡Ah! Sí, está buena. ¿Puedo comer un poco de la bumba? ¿Y esto? ¡Mira, Crash! Crash Bandicoot. Mi vieja creación. ¿No te vas a conmigo ya me varias veces? ¡Maldito Bandicoot! He escapado de esa dimensión. ¡Con pura suerte! Ahora, conmigo está... ¡Uka, Uka! ¡Oh! ¿Crush? ¿Eres tú? ¡Maldito Bandicoot! Estuve enferado por varios años. Y eso no te lo perdonaré. Cuando te vas, te mataré. Estoy planeando un nuevo plan con el gran Neocórtex. ¡Tu muerte llegará en pocos minutos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aparte! ¡Caís en nuestra trampa! ¡Crush! ¡Cuidado!